Tengo un corazón en mi corazón Tengo tanto, tanto para darte Y mi alma dentro de tu alma está Canta sin cesar y ríe Tengo un corazón que late por ti Que se yo, quien sabe por qué tanto Será que tenía que pasar Aprendí a soñar y ahora Que fue de mi mundo que gira al revés Abajo está el norte y arriba mis pies Si me dejas, si te atreves, si me aceptas, si me crees Te amaré toda la vida, viviré creyendo en ti No te alejes, no te enfades, no te caigas No te apiades así Todo gira, todo cambia Que tu luz se encienda en mí Se encienda en mí Tengo un corazón que late por ti Que se yo, quien sabe por qué tanto Será que tenía que pasar Aprendí a soñar y ahora ¿Qué has hecho que apenas te escucho llegar? Se enciende mi alma y empiezo a brillar Si me dejas, si te atreves, si me aceptas, si me crees Te amaré toda la vida, viviré creyendo en ti No te alejes, no te enfades, no te caigas No te apiades así Todo gira, todo cambia Que tu luz se encienda en mí Se encienda en mí Tengo un corazón en mi corazón Tengo tanto, tanto para verte